Capítulo 2 Jacob condena el amor a las riquezas, el orgullo y la falta de castidad. Los hombres pueden buscar riquezas con el fin de ayudar a sus semejantes. El Señor manda que ningún varón de entre los nefitas puede tener más de una esposa. El Señor se deleita en la castidad de las mujeres, aproximadamente 544 a 421 a. C. Palabras que Jacob, hermano de Nefi, dirigió al pueblo de Nefi después de la muerte de Nefi. Pues bien, mis amados hermanos, yo, Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios, de magnificar mi oficio con seriedad y para limpiar mis vestidos de vuestros pecados, he subido hoy hasta el templo para declararos la palabra de Dios. Y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento. Pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de vuestras almas que el que hasta ahora he sentido. Pues he aquí hasta ahora habéis sido obedientes a la palabra del Señor que os he dado. Mas he aquí, escuchadme y sabed que con la ayuda del omnipotente Creador del cielo y de la tierra, puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos, como es que ya empezáis a obrar en el pecado, pecado que para mí es muy abominable, sí, y abominable para Dios. Sí, contrista mi alma, y me hace encoger de vergüenza ante la presencia de mi Hacedor, el tener que testificaros concerniente a la maldad de vuestros corazones. Y también me apena tener que ser tan audaz en mis palabras relativas a vosotros, delante de vuestras esposas e hijos, muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios. Y supongo que han subido hasta aquí para oír la agradable palabra de Dios, sí, la palabra que sana el alma herida. Por tanto, agobia mi alma el que sea constreñido, por el estricto mandamiento que recibí de Dios, a amonestaros según vuestros delitos y agravar las heridas a los que ya están heridos, en lugar de consolarlos y sanar sus heridas. Y a los que no han sido heridos, en lugar de que se deleiten con la placentera palabra de Dios, colocar puñales para traspasar sus almas y herir sus delicadas mentes. Mas a pesar de la magnitud de la tarea, debo obrar según los estrictos mandamientos de Dios, y hablaros concerniente a vuestras iniquidades y abominaciones, en presencia de los puros de corazón y los de corazón quebrantado, y bajo la mirada del ojo penetrante del Dios omnipotente. Por tanto, debo deciros la verdad, conforme a la claridad de la palabra de Dios. Porque he aquí, al dirigirme al Señor, la palabra vino a mí, diciendo, Jacob, sube hasta el templo mañana, y declara a este pueblo la palabra que te daré. Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, esta es la palabra que os declaro, que muchos de vosotros habéis empezado a buscar oro, plata, y toda clase de minerales preciosos, que tan copiosamente abundan en esta tierra, que para vosotros y vuestra posteridad es una tierra de promisión. Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia, que habéis obtenido muchas riquezas. Y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con el cuello erguido, y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos, porque suponéis que sois mejores que ellos. Y ahora bien, hermanos míos, ¿suponéis que Dios os justifica en esto? He aquí, os digo que no. Antes bien, os condena. Y si persistís en estas cosas, sus juicios os sobrevendrán aceleradamente. Oh, si él os mostrara que puede traspasaros, y que con una mirada de su ojo puede humillaros hasta el polvo. Oh, si os librara de esta iniquidad y abominación. Oh, si escuchaseis la palabra de sus mandamientos, y no permitieseis que este orgullo de vuestros corazones destruyera vuestras almas. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos. Y sed afables con todos, y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas, si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo, y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Y ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca del orgullo, y aquellos de vosotros que habéis afligido a vuestro prójimo, y lo habéis perseguido a causa del orgullo de vuestros corazones por las cosas que Dios os dio. ¿Qué tenéis que decir de esto? ¿No creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda carne? Y ante su vista un ser es tan precioso como el otro. Y toda carne viene del polvo, y con el mismo fin él los ha creado, para que guarden sus mandamientos y lo glorifiquen para siempre. Y ahora ceso de hablaros concerniente a este orgullo. Y si no fuera que debo hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocijaría grandemente a causa de vosotros. Mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves. Porque he aquí, dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad. No entiende las Escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones, a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Por tanto, el Señor dice así, He sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por tanto, yo, el Señor Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa y concubina no tendrá ninguna, porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una abominación para mí, así dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Porque yo, el Señor, he visto el dolor y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo en la tierra de Jerusalén. Sí, y en todas las tierras de mi pueblo, a causa de las iniquidades y abominaciones de sus maridos. Y no permitiré, dice el Señor de los ejércitos, que el clamor de las bellas hijas de este pueblo, que he conducido fuera de la tierra de Jerusalén, ascienda a mí contra los varones de mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos. Porque no llevarán cautivas a las hijas de mi pueblo, a causa de su ternura, sin que yo los visite con una terrible maldición, aún hasta la destrucción, porque no cometerán fornicaciones como los de la antigüedad, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, sabéis que estos mandamientos fueron dados a nuestro Padre Lehi, por tanto, los habéis conocido antes, y habéis incurrido en una gran condenación, porque habéis hecho estas cosas que no debíais haber hecho. He aquí, habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas, y perdido la confianza de vuestros hijos, por causa de los malos ejemplos que les habéis dado. Y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Y a causa de lo estricto de la palabra de Dios que desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones, traspasados de profundas heridas.